Bueno, muchísimas gracias, señorías, por los comentarios, incluso por alguno de los elogios, y voy a tratar de responder a algunas, si no a todas, las preguntas. Si me permiten, voy a empezar con aquellas relativas, con temas financieros, no exclusivamente bancarios, pero también temas bancarios, que son, evidentemente, los que más cercanos están a la responsabilidad del Banco de España. Se me preguntaba sobre la línea ICO de Avales en distintas dimensiones, efectividad de las mismas, necesidad o no de su extensión, y también los temas relacionados con conducta, que nos han ocupado buena parte del trabajo también realizado por el Banco de España en los últimos meses. Vamos a ver, primero, quizá debo empezar por decir que nuestra valoración es muy positiva de cómo ha funcionado la línea ICO en la dimensión de ser capaz de proporcionar liquidez al tejido productivo español. Y en el documento que les he repartido están los números, con fecha de 14 de junio, importe de avales solicitados asciende a casi 53.000 millones, que ha permitido movilizar recursos a través de nuevos préstamos y otras modelos de financiación de algo más de 69.000 millones de euros, de los cuales casi 48.800 de euros se han destinado a las pymes y a los autónomos. Yo creo que la valoración positiva, y daba también antes los datos de crédito en una intervención inicial, creo que es importante. Nosotros desde el Banco de España hemos defendido desde el primer momento esta medida, porque evidentemente pensábamos que los bancos, en unas condiciones de muchísima incertidumbre y de también riesgo de incremento del riesgo de crédito, si no se usaba este aval público, pues podían no conceder el crédito suficiente como para sostener a la economía durante el periodo de hibernación. Creo que, ya lo dije en la Comisión de Economía, cómo se estimó, aunque la decisión fue evidentemente del Gobierno, pero el Banco de España siempre ha estado en colaboración con el Gobierno en muchas de las decisiones ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Bien, el Banco hizo un análisis de cuáles eran o podían ser las necesidades de financiación del sector de empresas no financieras en España en los dos trimestres siguientes, es decir, el segundo y el tercer trimestre. Y de ahí surgían unas necesidades de financiación totales del sector de alrededor de 100.000 millones, algo más de 100.000 millones de euros y la decisión final fue fijar los 100.000 millones. Bien, estamos seguros hoy de que, en particular en el último trimestre del año, vamos a estar en condiciones de eliminando completamente esta medida que el flujo financiero a las empresas no financieras, en particular aquellas que normalmente requieren de esta aportación en mayor medida, y he mencionado en particular a las pymes en mi intervención inicial, recibirían, digo, sin este aval, la financiación que necesitan. Siempre, además, que estamos hablando de empresas que son viables, es decir, que no estamos haciendo una reestructuración simplemente para mantener empresas zombi, si me permiten la expresión, en la economía, pues, sinceramente, yo ahora mismo no estoy en condiciones de dar una respuesta, pero es altamente probable que pudiera ser necesario considerar una extensión de las cuantías, y eso lo tendremos que decidir en los próximos meses. Hay que estar abierto a esa posibilidad, de la misma manera que estamos abiertos, por lo que leo en los periódicos sobre las discusiones que se están teniendo sobre la posibilidad de extender los ERTE a determinados sectores, o como también estamos abiertos a la posibilidad de extender las ayudas a los hogares y a los trabajadores que han perdido su empleo en esta crisis, en la misma medida. En segundo lugar, bueno, sobre los temas de conducta. O sea, yo, la verdad, creo que el Banco de España se ha tomado esta cuestión muy en serio desde el principio. Tengo solo una novedad que darles en términos de la información que tiene el Banco de España sobre lo que realmente ha sucedido. Y es que el Banco de España, como saben, tiene un servicio de reclamaciones en el que, una vez que los ciudadanos, digamos, o las empresas, en este caso, acuden a los servicios de reclamaciones de los bancos, si no reciben una respuesta satisfactoria, pueden acudir al Banco de España para, digamos, continuar con su proceso de reclamación. Bien, pues en el Banco de España les puedo decir que hasta ayer, digamos, en dos meses, se han recibido 68 reclamaciones. Las operaciones por el ICO, las tenía aquí, el número de operaciones han sido de más de medio millón. O sea, una tasa de reclamación, no la he calculado, pero me sale bastante baja. ¿Qué aprendemos? Como una muestra, si quieren, no digo que esto sea el universo de lo que ha sucedido, son las que han llegado al Banco de España. Bueno, pues de esas 68 reclamaciones, 62 son relativas a denegación de la operación. Bueno, aquí permítanme que recuerde lo que ya dije en la Comisión de Economía. Los bancos no tienen la obligación de conceder el crédito. De hecho, al revés, los supervisores, Banco de España, le exigimos a los bancos que hagan un análisis adecuado del riesgo. Porque si no, no tenemos por qué utilizar esta vía de financiación, concedamosle una subvención a la empresa. Pero no nos hagamos trampas al solitario. Esto no se trata de conceder financiación a empresas no viables, que acabarán, digamos, repercutiendo negativamente sobre la estabilidad financiera. Estaríamos resolviendo un problema hoy, solo parcialmente, para crear uno mañana. Tres de esas reclamaciones son por falta de diligencia, falta de información por parte de la entidad, que estamos, evidentemente, analizando, y una por vinculación de la concesión a la contratación de un seguro de salud. Bueno, evidentemente, el banco, en lo que corresponde a sus competencias, que recordaban antes ustedes, que son, esencialmente, en esta materia, relativas a los requisitos de transparencia, los analizará. Y lo que ha hecho es que el resto de reclamaciones que no son de responsabilidad a su gestión del Banco de España, se las ha enviado con toda la documentación y con este análisis preliminar que hemos hecho al Instituto de Crédito Oficial, que es el responsable, en último término, de acuerdo con la ley, de determinar lo que realmente ha sucedido. Tenemos también información, no voy a entrar en los detalles, sobre qué es lo que está pasando con los servicios de reclamaciones de los bancos, individualmente cada uno de ellos, y también el número de reclamaciones que están llegando a los servicios de reclamaciones son relativamente pequeñas, insisto, comparado con ese número de operaciones que les he mencionado. Me preguntaba la señora Euramas sobre implicaciones para el sector bancario de la crisis. Vamos a ver, yo creo que ha sido muy claro, lo fui también en la comparecencia anterior, está claro que el sector bancario europeo y también el español está hoy en mucha mejor situación que lo estaba antes de la crisis financiera global, sus ratios de solvencia son mayores, la calidad de su balance es mucho mejor. Dicho esto, yo creo que no podemos tampoco dejar de afirmar que la perturbación a la que estamos es insólita. En términos de esa magnitud, lo decía en la Comisión de Economía y también lo decimos en este documento que les acabo de enviar, cuando uno ve la caída del PIB que prevemos, no en el escenario más severo, sino en cualquiera de los otros dos escenarios que no son tan severos, aunque son muy dramáticos en cualquier caso, y los compara con cualquier ejercicio de estrés que hemos realizado del sector bancario a nivel global, en España, pues evidentemente el grado de severidad de la contracción económica es mayor. Ahora bien, también es verdad que cuando uno incorpora los datos de 2021 y 2022, las previsiones de crecimiento de 2021 y 2022, que en esos escenarios que tienen ustedes son, en principio, relativamente positivos, porque se prevé una recuperación no completa, pero bastante significativa, y uno acumula toda la pérdida de crecimiento en los tres años, el grado de severidad ya sí que es más parecido a algún ejercicio de estrés, al menos en los escenarios, digamos, intermedios. Pero, al mismo tiempo, tengo que hacer dos consideraciones. Uno, la incertidumbre que tenemos sobre el 2021 y 2022 es incluso mayor que la que tenemos sobre el próximo trimestre. Y, además, sabemos que los efectos van a ser heterogéneos por sector, por país, y, por tanto, por entidad, porque las entidades tienen exposiciones que son distintas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los supervisores tenemos que estar muy pendientes y monitorear, seguir perfectamente todos estos riesgos para la estabilidad financiera, que, evidentemente, han aumentado. Y, en su caso, a nivel europeo, porque la supervisión de los bancos o de los significativos, al menos, es a nivel europeo, creo que, en el caso de que se materializaran algunos de los escenarios más adversos, deberíamos dar una solución a ese escenario, que no es el escenario central, ni mucho menos hoy, pero que, evidentemente, como gestor de política económica y como supervisor, pues tengo que pensar, evidentemente, también en él. Más temas relacionados con sector financiero. Banca pública, vamos a ver, yo no veo el fallo de mercado para justificar hoy una banca pública. Yo lo estoy analizando como economista, es decir, puede haber elementos ideológicos que a mí se me escapan, o que no se me escapan, pero que los que no debo entrar como gobernador del Banco de España, si me permiten, y yo no veo el fallo de mercado. Los bancos privados creo que ejercen la labor de dar acceso a la financiación a las empresas y las familias de una manera adecuada. Adecuada significa midiendo el riesgo. Si lo que queremos es una banca pública, que puede ser el caso, para financiar a hogares o empresas que tienen un riesgo que es excesivo, vuelvo a mi respuesta anterior. No le concedan un préstamo, denle una subvención. Si ustedes tienen los instrumentos, este Parlamento tiene los instrumentos, pero ¿por qué le queremos llamar banco? Público. La política fiscal ya tiene instrumentos para hacer eso con toda discrecionalidad, con la que ustedes quieran. Otra cosa es que sea más o menos eficiente, pero ese es otro debate. Comisiones bancarias. Bueno, vamos a ver, para mí, desde el punto de vista supervisor, el tema de las comisiones tiene dos aspectos importantes, que es que el supervisor tiene que garantizar la competencia en el sector y, sinceramente, creo que ahora la hay, no solamente porque hay competencia entre el sector bancario, sino porque a los bancos les han salido unos competidores que están, algunos de ellos, fuera del sector bancario que hace que la competencia sea muy alta y, dos, volviendo al tema relacionado al menos con el tema del LICO, transparencia. Nosotros tenemos que asegurar que los bancos, hay una normativa muy estricta sobre transparencia, que los clientes de los servicios bancarios tienen toda la información. Estas, yo creo, son las dos labores que un supervisor tiene que ejercer en una economía de mercado como la que tenemos. Se me han hecho algunas preguntas sobre cuestión fiscal. Yo creo que, en general, me ha parecido que había un cierto consenso sobre la estrategia en el sentido de que, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que en el corto plazo, corto plazo, insisto, también para los próximos trimestres, el apoyo de la política fiscal tiene que seguir siendo muy elevado. Pero creo que, al mismo tiempo, creo que sería bueno como consecuencia de que, efectivamente, no solo es apoyo público, sino la caída del PIB, los estabilizadores automáticos puros y duros que ya tenemos, afortunadamente, en nuestro sistema impositivo y de prestaciones sociales, el déficit público va a aumentar mucho y la deuda pública va a aumentar mucho y va a aumentar a niveles que nos preocupan. Estamos hablando de niveles ya muy significativos que no habíamos visto en la historia reciente. Entonces, yo creo que tiene sentido precisamente para agranar credibilidad en la política económica y, por cierto, esa credibilidad lo que puede hacer es que los multiplicadores fiscales de las medidas de apoyo hoy sean más altos, porque no habrá ningún tipo de preocupación o se aliviará en gran medida de preocupación sobre la sostenibilidad futura, digamos, de esa deuda pública, pues creo que tiene sentido que nos pongamos ya a diseñar, comunicar, que no a implementar, porque yo, insisto, si lo hacemos bien, ese proceso de consolidación tiene que ser gradual, el reto es muy grande, tenemos que conseguir que sea lo más gradual posible para que dañe lo menos posible al crecimiento económico y esperar a que la recuperación sea sólida. Yo creo que ese esquema me parece que lo compartimos, coincido, y lo he dicho en mi introducción totalmente con el señor Bell, hay partidas de gasto tan importantes de las que estamos hablando en esta crisis como es la educación o la sanidad que son casi de exclusiva responsabilidad de las comunidades autónomas. Si vamos a hacer una revisión del gasto público, pues se habrá que contar con la experiencia de las comunidades autónomas. La inversión pública, una parte importantísima de la inversión pública, de la poca que nos queda, porque realmente la inversión pública está en niveles casi por debajo de la depreciación del capital que tenemos, también es, en buena medida, responsabilidad de las administraciones territoriales, en este caso no solo de las comunidades autónomas, sino también de las corporaciones locales. Es absolutamente necesario incorporar a ese debate del diseño y, por supuesto, luego de la ejecución, sin duda, a las comunidades autónomas y también creo que ahí hay algunos elementos estructurales. Yo mencionaba el sistema de financiación autonómica que creo que tiene fallos que muchos analistas han identificado y que creo que sería el momento también de abordar. Sobre la composición del ajuste, aquí permítanme, de nuevo, para evitar entrar en discusiones muy ideológicas que lo son, que el Banco de España no entre en esos detalles. Yo creo que hay algunos principios que podemos defender sin, insisto, entrar en ese debate esencialmente ideológico, que es que los sistemas tanto fiscal como de gasto público tienen que ser eficientes y eliminar gasto que sea superfluo es evidente que se puede hacer y hay formas, digamos, de revisar como está haciendo perfectamente la AIREF para hacer ese análisis de deficiencia e incorporarlo posteriormente a la decisión. Esto es muy importante porque no olvidemos que la AIREF ya ha publicado varios informes con prescripciones bastante claras sobre sectores de gasto importantes como el gasto farmacéutico. O sea, que no solamente hay que pedirle a la AIREF que lo haga, es que luego se tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de las decisiones y creo que con el sistema impositivo pasan exactamente igual y eso me lleva a tratar de contestar a una pregunta que me hacía la señora Pastor cuando yo decía la importancia que tienen uno de los elementos distintivos del sector impositivo español es que hay un volumen muy grande muy elevado de bonificaciones fiscales. Los tipos marginales de los impuestos no son muy distintos el del IVA o el del IRPF o el del impuesto sobre sociedades no son muy distintos que los de otros sistemas impositivos europeos pero sin embargo las deducciones fiscales las bonificaciones fiscales que se establecen acaban generando en muchas casos que los tipos medios efectivos acaben siendo mucho más bajos. Y ella mencionaba uno de ellos que es las deducciones de I más D que en principio y como siempre y esto me parece que es muy importante subrayarlo el objetivo es absolutamente legítimo deseable pero tenemos que analizar si realmente la deducción de I más D que existe en el impuesto sobre sociedades verdaderamente funciona para el objetivo que se persigue y para eso hay técnicas estadísticas que se pueden utilizar y que creo que se están utilizando sé que se están utilizando en la IREF cuando se está haciendo el repaso de los beneficios fiscales que nos dice que nos van a decir con un grado de certeza relativamente elevada si realmente están siendo eficaces o simplemente estamos financiando un gasto que se hubiera producido en todo caso que es lo que es algo que no es eficaz desde el punto de vista de las políticas públicas lo que se llama que el coste de peso muerto es muy alto pero insisto permítanme que no entre mucho en los detalles yo creo pero esto es casi una cuestión de sentido común volviendo a su apreciación que mirar al resto de los países europeos puede ser una guía útil y bueno pues en el documento que les he presentado se hace ese esfuerzo de comparación y efectivamente no solamente recaudamos menos que los países europeos sino que también la composición es muy distinta la imposición sobre el consumo particularmente es más baja de nuevo no porque digamos el tipo del IVA por ejemplo por coger un impuesto sea más alto o más bajo que en otros países europeos está muy cercano a la media sino porque el número de bienes que están sujetos al tipo reducido super reducido del IVA son más en nuestro país pues este es un elemento que puede tener creo que es interesante que se tenga en cuenta en el debate luego me han preguntado sobre distintas cuestiones en relativas ya no temas fiscales sino temas estructurales no fiscales porque hay mucho de estructural en lo fiscal también ha habido una pregunta que yo creo que al menos dos dos parlamentarios que han realizado relativa con la reforma del mercado de trabajo no voy a leer esa pregunta el Banco de España saben que ha publicado distintos informes en los últimos años en los que digamos ha valorado positivamente la contribución que tuvo la reforma del 12 y la del año 2010 también a resolver al menos algunos subrayo de algunos de los problemas del mercado de trabajo español que en aquel momento eran muy dañinos para la economía española y que básicamente implicaban que el ajuste tan brutal que estábamos sufriendo entonces se producía esencialmente vía empleo lo que los economistas decimos vía cantidades y no vía precios que son los salarios y digamos pensábamos que un ajuste más equitativo entre estas dos variables podía ser bueno también desde el punto de vista del crecimiento económico porque desde otras dimensiones también porque mantener el empleo tiene muchas bondades por supuesto también desde el punto de vista de la persistencia de los efectos en el medio y largo plazo porque preserva el capital humano pero también incluso en el corto plazo porque sabemos tenemos bastante evidencia de que por ejemplo el consumo de las familias uno de los principales determinantes del consumo de las familias es la probabilidad de encontrarse en desempleo o no de tal manera que lo que observamos y lo vamos a observar en los próximos trimestres es cuando aumenta la probabilidad de encontrarse en desempleo cuando uno lo está por supuesto todavía en mayor medida pues evidentemente su tasa de ahorro aumenta de una manera significativa y por tanto un ajuste más equitativo que permitiera la preservación del empleo permitía y creemos que permitió una evolución del consumo también más positiva dicho eso evidentemente no nos tenemos que quedar en eso está claro que la reforma del año 12 y la reforma del año 10 no resuelve algunos de los problemas estructurales más importantes que tiene esta economía y yo he mencionado dos en esta comparecencia la primera de ellas la temporalidad solamente hay que ver las tasas de temporalidad hoy y comparar las cosas de entonces no podemos decir que haya empeorado a lo mejor ha empeorado que esto es verdad que tenemos alguna evidencia de que la rotación de los contratos ha aumentado más o sea hay un cierto incremento de la precariedad que hay que analizar con cuidado porque eso es un fenómeno que también parece que está sucediendo en otros países y que puede tener que ver con la incorporación a la economía de determinadas fórmulas que no son exclusivas de España y que no tienen por qué estar solo relacionadas con la regulación laboral y por eso yo he puesto el énfasis hoy en reducir la temporalidad y sinceramente me señalaba la señora Bey que esto se podía resolver con algunos aspectos que ha mencionado que no voy a repetir que yo no veo que sean muy distintos en España a los de otros países y por tanto tiendo a pensar que sus recetas no van a ser útiles en último término para reducir la temporalidad lo que sí sé después de no yo quiero decir los analistas que saben de mercado de trabajo que tenemos muy buenos en este país que la regulación del mercado laboral tiene algunos aspectos que digamos incentiva la temporalidad y por eso yo he puesto el énfasis hoy aquí en cambiar esos mecanismos de contratación y aquí me van a permitir un aspecto quizá más subjetivo yo creo que tenemos que ser valientes no puede ser que pasen tres décadas con tasas de temporalidad cercanas al 30% y no hagamos nada porque de nuevo en esta crisis ¿qué es lo que ha pasado en el segundo trimestre? hemos visto un efecto muy negativo sobre el empleo porque la magnitud del shock no tenía precedentes pero ¿qué hemos visto? que tres de cada cuatro trabajadores que han perdido su empleo eran trabajadores temporales y esto va a generar desigualdad que también le preocupaba mucho a la señora Bay y también a mí lo que a lo mejor no estamos de acuerdo sobre las recetas para combatir la desigualdad entonces yo creo que tenemos que ser valientes y por eso yo incorporaba como un elemento fundamental del programa de reformas estructurales hacia adelante que tiene que tener este país la evaluación de las políticas públicas no estamos seguros yo no les puedo garantizar a ustedes que con un contrato de despidos crecientes que elimina la discontinuidad que existe hoy entre los temporales y los fijos se vaya a resolver el problema tengo la intuición de que sí porque hay investigación económica que apunta en esa dirección pero luego con posterioridad lo que tenemos que hacer es evaluar si verdaderamente esa modificación legislativa permite está permitiendo de forma real la reducción de la temporalidad más cuestiones relacionadas también con algunos temas estructurales bueno me preguntaba también la señora Pastor por un tema que yo le he hecho bastante énfasis y que en el documento creo que está bien explicado que es el tema del tamaño empresarial bueno de nuevo me van a permitir igual que creo que lo dije creo recordar en la comparecencia de la Comisión de Economía yo di tres características del sector económico español de la economía española que hacían que este shock nos generara más problemas que otras economías uno de ellos ya acabo de hablar de él la temporalidad mayor volatilidad del empleo y evidentemente con esa relación que acabo de establecer entre probabilidad de destruir empleo encontrarse en empleo y consumo nos afecta más macroeconómicamente el segundo que mencioné era nuestra estructura productiva tenemos los sectores más afectados por la crisis digamos en España tienen mucho peso automóviles turismo por poner dos ejemplos muy importantes pero el tercero tiene que ver precisamente con lo que me preguntaba la señora Pastor que son que tenemos un tejido empresarial con empresas muy pequeñas y entonces la evidencia que tenemos es que en casi todo el tejido empresarial español la productividad es más baja en promedio esto es importante siempre subrayarlo en promedio que en el resto de los países de la Unión Europea pero es particularmente más baja en el caso de las pequeñas y de las medianas empresas permítanme también que lo relacione con los problemas de financiación que acabo de subrayar es que normalmente en condiciones normales las pymes por existencia de problemas de información asimétrica por existencia de menor colateral en sus balances tienen mayores dificultades de acceso a financiación y esos problemas se exacerban precisamente en las crisis económicas bien ¿qué podemos hacer? la pregunta es no es fácil claro ¿qué podemos hacer para que nuestras empresas crezcan más? en un mundo globalizado además uno tendría a pensar que las economías de escala que se producen y al mercado relevante ni siquiera es el local en algunos casos sí por supuesto pero ni el regional y el nacional sino que es el global la que tiene tendría sentido permitir que las empresas crezcan más ¿qué podemos hacer? y le indicaba la señora Pastor sobre la base también de algunas cuestiones que se indican en el documento que hay evidencia y les voy a contar una evidencia la más sólida que creo que tenemos para el caso español de un trabajo publicado por el Banco de España por algunos de nuestros economistas que efectivamente hay alguna parte de la normativa que tenemos que condiciona determinados hechos a la existencia de un determinado umbral de tamaño que está generando de manera perversa un freno al crecimiento empresarial el trabajo que les indico analiza en particular la cuestión de bueno saben que en la agencia tributaria cuando uno es gran empresa determinado a partir de un determinado volumen de negocio la probabilidad de ser investigado aumenta parece lógico porque el volumen que potencialmente puede defraudar una gran empresa es significativamente mayor el de una pequeña empresa bueno yo he de decirles que desconocía cuál era ese umbral pero afortunadamente los economistas del Banco de España al menos uno de ellos no lo desconocía y se pusieron a investigar miraron los gráficos los histogramas de distribución del tamaño empresarial y este tú aquí que encontraron una discontinuidad en el crecimiento empresarial de las empresas en el tamaño que uno tendría a pensar que podría ser más o menos lineal pues de pronto las empresas como había un bunching que se dice en inglés en el que dejaban de crecer justo antes de este umbral de supervisión de la agencia tributaria y luego esto no vale evidentemente para hacer un análisis riguroso hicieron un trabajo empírico muy riguroso con información proporcionada también por la agencia tributaria por cierto vuelvo al tema de los datos y la importancia de los datos para las políticas públicas para evaluar políticas públicas y ponerlos a disposición de la comunidad investigadora esto es absolutamente fundamental fundamental esa cultura de la evaluación y la cultura de la explotación de los datos por la comunidad investigadora creo que podría colocar a este país en otra dimensión completamente distinta porque si no estamos permanentemente hablando de debates sin números sin análisis riguroso y eso me parece que creo que no es seguro que no es lo adecuado bueno pues ese es solo un ejemplo digamos de una regulación que lo impide muy relacionado también con estas cuestiones está el tema de la unidad de mercado por supuesto que hay que respetar y esto está en la constitución española las responsabilidades de las comunidades autónomas en los distintos aspectos regulatorios pero eso no es incompatible vamos a ver no lo ha sido incompatible en Europa que nos llevamos 20 años 30 años trabajando por la creación de un mercado único pues evidentemente no tiene sentido que respetando insisto las responsabilidades legales de las administraciones territoriales en los distintos ámbitos que no seamos capaces de avanzar en unos estándares comunes que digamos generen mayor competencia empresarial mayor dinamismo empresarial fomenten mayor escala en las empresas muy relacionado por tanto como decía con los temas de tamaño empresarial que subrayaba me preguntaban también y esta es quizá la he dejado para el final la pregunta más una de las preguntas más difíciles por esos aspectos estructurales lo he mencionado yo como una de las cuatro características de esta segunda fase de la crisis es que bueno empezamos a percibir no creo que tengamos la seguridad de que la crisis yo enfatizaba mucho en la comisión de economía que era un shock de carácter temporal pero empezamos a percibir que también hay algunos aspectos que puede que estén aquí para quedarse y yo he mencionado he mencionado dos el primero realmente quizá también los otros dos pero el primero era una tendencia que veíamos con yo diría con bastante preocupación en los últimos años que es el proteccionismo las cadenas de globales de valor se han roto la coordinación internacional en la compra de productos sanitarios ha sido nula lo ha sido incluso dentro del mercado interior europeo y yo creo que esto ha evidenciado los riesgos desde mi punto de vista que tiene una involución del proceso de globalización pero es que esto que estoy diciendo es particularmente importante para este país es que este país ha jugado creo que acertadamente en los últimos años a ganar competitividad y a convertir a una buena de su parte de sus empresas incluso pequeñas y medianas y no solo grandes en empresas exportadoras las exportaciones sobre PIB de este país han crecido casi 10 puntos en la última década y eso insisto es positivo muy positivo para el crecimiento económico del país pero evidentemente nos hace más vulnerables ante una reversión de este fenómeno de globalización y por tanto aquí mi sugerencia aunque creo que en este caso España creo que ha mantenido históricamente una posición siempre muy homogénea con independencia de los cambios políticos una defensa del multilateralismo creo que es absolutamente fundamental y de resolver los conflictos donde tienen que resolverse en la Organización Mundial de Comercio reforzar la Organización Mundial de Comercio y por supuesto a nivel europeo garantizar a toda costa el mercado único los otros dos aspectos que mencionaba tienen que ver con temas más relativos a digitalización y de nuevo los economistas del Banco de España lo que hacen es ver la realidad y yo creo que ha habido dos realidades de los últimos dos meses que hemos vivido todos individualmente en nuestras casas confinados que creo que ellos están analizando con mucho cuidado y que ya nos llaman la atención algunas cuestiones la primera es el tema del teletrabajo lo que es bastante obvio incluso en el Banco de España pues nos hemos dado cuenta teníamos un proyecto la verdad habíamos aprobado un plan estratégico en enero que entre otras muchas cuestiones pues efectivamente diseñaba un plan de teletrabajo en los próximos años bueno nos hemos puesto en teletrabajo en diez días toda la plantilla más de tres mil trabajadores y la verdad que el esfuerzo ha sido de toda la plantilla impropo y creo que está funcionando muy bien con lo cual es altamente probable que la institución se plantee no lo estamos planteando ya cuál es la nueva situación estructural una vez que la pandemia acabe y que esa situación sea de darles la posibilidad a nuestros empleados de mayor posibilidad con todas las ventajas que tienen en términos de conciliación etcétera para teletrabajar desde sus casas ahora bien como siempre en el Banco de España hacemos un poco de pepito grillo en el sentido de cuidado primero porque hay alguna cierta evidencia de que el teletrabajo no siempre no tiene efectos negativos efectos sobre la productividad a veces tiene efectos negativos sobre la productividad también existe alguna evidencia de que el acceso al teletrabajo es particularmente bajo en los trabajadores menos formados por eso hablaba yo en mi introducción de formémosles otra razón adicional si está habiendo un cambio estructural hacia el teletrabajo no perjudiquemos a un colectivo que además nos preocupa por otras muchas dimensiones en particular también por la de la desigualdad que le preocupa a la señora que también me preocupa a mí y luego una cuestión importante es que el teletrabajo todos lo hemos vivido insisto en estas últimas semanas cambia los patrones de consumo y si cambia los patrones de consumo porque por ejemplo no vamos al restaurante de debajo de nuestra empresa pues evidentemente puede tener efectos estructurales que hay que analizar y que en el caso de que las preferencias de los individuos de los ciudadanos sean por el teletrabajo van a acabar generándose y nosotros ustedes sobre todo como gestores de políticas públicas tienen que permitir y facilitar esa adaptación o sea es una de las cuestiones que he comentado la segunda es la del comercio electrónico bueno de nuevo por necesidad pues mucha yo al menos personalmente una buena parte de las compras realizadas en los meses de confinamiento han sido no con desplazamientos físicos sino a través del comercio electrónico ya se había desarrollado mucho el comercio electrónico y en Estados Unidos de una manera muy significativa y de nuevo estas son preferencias de los ciudadanos que tienen que ser respetadas pero al mismo tiempo sobre el comercio electrónico sabemos muy poco sobre cuáles son los efectos que tiene sobre la competencia hemos visto a gigantes internacionales crecer de una manera descomunal y que puede tener muchos efectos positivos en términos de productividad etcétera al menos en el corto plazo pero cuáles son las dinámicas de competencia futura cuáles son las dinámicas de precios futuras hay que pensar sobre ello y por supuesto los ajustes estructurales que este eventual desarrollo de la digitalización y del comercio electrónico genera ¿qué pasa con nuestro tejido de comercio minorista o incluso mayorista porque en Estados Unidos el fenómeno que se ha producido es en el caso de los denominados malls de los grandes centros comerciales que eran digamos incluso un elemento vital en Estados Unidos muy importante pues que han perdido un peso muy significativo en los últimos años no digo que esto vaya a suceder pero que creo que hay que analizarlos el Banco de España apoyará ese tipo de análisis y los realizará y por supuesto que los compartirá con los ciudadanos y dejo para el final las cuestiones relativas a Europa se me han hecho se me han hecho se me han hecho varias bueno una Europa pero que es España y lo decía también la señora Beí efectivamente el Banco de España es parte del Eurosistema esto si un gobernador del Banco de España no lo tiene claro creo que no tiene que ser no puede ser gobernador del Banco de España el principal objetivo que me he marcado como gobernador del Banco de España es incrementar la influencia del Banco de España en el Eurosistema por cierto que estemos dentro del Eurosistema no quiere decir que estemos en situación peor para influir ¿qué habría sucedido si el Banco de España fuera no perteneciera al Eurosistema durante todos estos años? ¿qué sucedía de hecho cuando lo era? ¿tenía independencia total o hacía un seguimiento de las políticas del Bundesbank que se fijaban solo en Frankfurt? Europa nos da la oportunidad de influir no lo vea como un problema porque no lo es sinceramente se lo digo por experiencia práctica eso en cuanto al Banco Central Europeo y se me preguntaba sobre el plan europeo ya saben que nosotros hemos sido yo personalmente muy transparente en mi comunicación sobre que la necesidad de que en esta ocasión también lo fue en la pasada pero en la pasada está las políticas europeas deberían responder esto es un shock inaudito con un coste tremendo en términos macroeconómicos en el que por razones de eficiencia como decía usted yo creo que muy acertadamente pero también de equidad y el proyecto europeo tiene un componente de equidad volviendo a las cuestiones de equidad de solidaridad muy importante pues debía la respuesta europea debía ser muy contundente y entonces muy relacionado con lo que me preguntaba el señor Guijarro vamos a ver las necesidades de financiación que surgen como esta crisis como consecuencia de esta crisis o que van a surgir como consecuencia de esta crisis el proyecto europeo en el caso insisto de que se apruebe tal y como está propuesto por la comisión europea va a ayudar a financiar gastos futuros algunos de ellos que yo decía en la introducción que me gustaría traer ahora porque es ahora donde creo que sería importante ese impulso fiscal a la inversión en determinados componentes como tecnología formación cambio climático etcétera que he denunciado pero es verdad que lo que no cubre no está previsto que cubra es el elevado endeudamiento que nos va a llevar esta crisis a todos los países del área y por eso nosotros la verdad creo que de una manera también bastante transparente creo que también bastante valiente pues hemos pensado en otras alternativas que no puede ser la política monetaria porque la política monetaria de acuerdo con el tratado de la Unión Europea tiene un objetivo que es la estabilidad de precios por cierto eso no ha impedido una actuación que creo sin precedentes del Banco Central Europeo que ha sido absolutamente fundamental en los últimos meses para estabilizar los mercados financieros para facilitar la financiación de todas las economías del área del euro no lo ha impedido pero el tratado es el tratado me hablaban de legitimidad democrática el tratado de la Unión Europea fija cuáles son los objetivos el mandato que yo como gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tengo que tener por tanto tenemos que buscar otras alternativas si efectivamente queremos paliar de alguna manera ese problema de endeudamiento público crónico y nosotros hacíamos una se proponía algunos economistas del Banco alguna propuesta que me parecía que era interesante de considerar aunque no está claramente en el debate público europeo en este momento pero bueno muchas veces hay que producir también trabajos no para hoy sino para mañana para que sirvan para orientar y guiar las políticas públicas de mañana y presidente yo creo que me he extendido incluso demasiado a ver si le parece con esto terminaría